Brasil paralizado, calles desoladas, 30 millones de personas viéndola al mismo tiempo, 49 puntos de rating. Llega al 13, la superproducción que rompió todos los récords de sintonía en Brasil. ¡Quiero justicia! ¿Por qué no me dijiste que eras Rita? ¡Vete a mi infierno! Fui a esa casa para vengarme de carnida. Porque lo muy bueno siempre puede ser mejor. Yo quiero mandar un beijo especial para el Fanclube Divino, que yo fiquei sabiendo. Que bacana. Un beijo enorme para el Fanclube Divino. Un beso al Club Divino. Divino.